El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa, presentamos Iglesia en Marcha. Estos son los adelantos para la edición de hoy. Les presentamos un resumen de las celebraciones en honor a la Divina Misericordia en diferentes parroquias de la diócesis de Matagalpa. Muy muy inicia la misión eucarística 2016. En las noticias nacionales, les presentamos la reflexión de Monseñor Bosco Vivas, Obispo de León, en la solemnidad de la Anunciación del Señor. En el ámbito internacional, estrenan películas sobre la milagrosa curación de una niña. Además, les presentamos la Catequesis del Papa Francisco para esta semana. Dios les bendice, desde Matagalpa les acompaña Manuel Antonio Obando Cortedano. El ámbito internacional, estrenan películas sobre la edición de Monseñor Bosco Vivas, Obispo de León, en la solemnidad de la Iglesia. O la humildad profundísima de Dios, que viene a encerrarse en el vientre de una mujer. Iniciamos nuestro resumen de noticias presentándoles las actividades que se realizaron en diferentes parroquias de la diócesis de Matagalpa para celebrar a la Divina Misericordia. Dios encontró a la humanidad corrupta por el pecado, pero su amor perseverante la transformó. Explicó Monseñor Rolando Álvarez en la Eucaristía que presidió el 2 de abril, celebrando las vísperas de la festividad a la Divina Misericordia en la Iglesia Catedral. En la celebración, un grupo de laicos se consagró a la misericordia de Dios. Además, el guía espiritual de Matagalpa agradeció al Señor por cumplir cinco años de ser obispo. Al finalizar la celebración eucarística, se desarrolló una procesión por las principales calles de Matagalpa. Con la Eucaristía presidida por Monseñor Rolando Álvarez, inició el 3 de abril la Ruta de la Divina Misericordia. Posteriormente, los feligreses de los distintos lugares de Matagalpa se unieron al recorrido. La actividad fue una inspiración del Espíritu Santo a través de Monseñor Rolando Álvarez. Se le denomina Ruta de la Misericordia porque luego de la Eucaristía en Catedral, se realiza la caravana hacia la parroquia de Santa Faustina en Solingalpa. Esta fue la religiosa vidente de la Divina Misericordia. Posteriormente, el recorrido siguió hacia la parroquia San Juan Pablo II en Chabutillo, quien promovió la devoción a la misericordia. En esa parroquia se hizo la consagración a Jesús Misericordioso. Inmediatamente inició la peregrinación hacia la parroquia Divina Misericordia en Cébaco. Al mediodía bajo el inclemente sol, en medio de la animación y la quema de pólvora, los peregrinos llegaron a Cébaco, en donde Monseñor Rolando Álvarez presidió la Eucaristía. Queremos tener todo un proyecto de vida para este año jubilar de la misericordia. Queremos vivir este año jubilar de la misericordia con todo un proyecto, con todo un programa de santidad, vivámoslo con las obras espirituales y corporales de misericordia. Vivámoslo en la misericordia. Seamos atrevidos, osados y digamos que queremos ser misericordiosos con todos los demás, como Dios es misericordioso con nosotros. Perdonar las injurias que nos hacen, que difícil es, ¿verdad? Perdonar las ofensas que nos hacen, perdonar al que nos dice que le caemos mal, perdonar al que no nos acepta, perdonar al que nos ofende, perdonar al que habla mal de nosotros, al que nos calumnia, al que dice cosas que no son ciertas de nosotros, perdonar al que piensa mal de nosotros, perdonar al que nos injuria, perdonarlo, perdonarla. Pero hermanos, no hay otro camino para nuestra santidad, no lo hay, no lo busquen, que no lo van a encontrar. Esta fue la cuarta vez que en la diócesis de Matagalpa se realizó la Ruta de la Divina Misericordia. De esa forma, la Parroquia Divina Misericordia de Cebaco también celebró sus fiestas patronales, que iniciaron desde el Viernes Santo con el Novenario y las Eucaristías en distintos sectores de la parroquia que es dirigida por el Padre Francisco Reyes. Con más información, en Iglesia en Marcha. Así se celebró la fiesta de la Divina Misericordia en la parroquia de San Dionisio. Con el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia inició la celebración a Jesús de la Misericordia en la sede parroquial. La iglesia debe parecerse a su esposo en la misericordia, sabiendo que Dios es misericordia. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona, expresó el Padre Juan Francisco Celedón durante la homilía. En la celebración eucarística se realizó la consagración de nuevos fieles a la cofradía de la Divina Misericordia y también la renovación. Con la procesión se concluyó toda la festividad. El recorrido fue por las principales calles del municipio de San Dionisio. Parroquia San Juan Bautista en el municipio de Mui Mui inició la misión eucarística 2016. De esta manera, el segundo domingo de Pascua, Día de la Divina Misericordia, inició la misión eucarística 2016 en el municipio de Mui Mui. Al igual que el año pasado, el Santísimo estará visitando cada hogar en los barrios de la ciudad y en todas las comunidades habrá misión eucarística, dando inicio en la comunidad de San Francisco Monte Alegre. La misión se realiza por varios meses con el objetivo de infundir en los fieles el amor y la cercanía a Jesús sacramentado. La parroquia es dirigida por el Padre Víctor Godoy. Fieles de la sede parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Las Calabazas, celebraron la fiesta de la Divina Misericordia dando inicio con el rezo de la coronía a las 3 de la tarde del 3 de abril. Luego se efectuó la Santa Eucaristía de oración por los enfermos. En la homilía, el Padre Ramiro Tijerino exhortó a practicar las obras de misericordia, a no tener miedo de ser misericordiosos como el Padre y la Madre y a perdonar al que nos ha ofendido. Y continúan las fiestas en honor a Jesús de la Divina Misericordia. En la parroquia Santa María de Guadalupe de la ciudad de Matagalpa, el domingo 10 de abril a las 3 de la tarde se realizará la coronía a la Divina Misericordia, posteriormente la Santa Misa y luego la procesión con la imagen de Jesús de la Divina Misericordia por las calles de la parroquia. A la actividad invita el párroco Padre Ulises Vega y su vicario parroquial, presbítero Mangel Hernández. Con más información en Iglesia en Marcha. El 10 de abril inicia la semana de oración por las vocaciones. Este es el informe. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las escucho y ellas me siguen. Ese es el lema con que se realizará en la diócesis de Matagalpa la semana de oración por las vocaciones del 10 al 17 de abril. Se concluye en la fiesta del buen pastor, el cuarto domingo de Pascua, día en que se realiza en todas las eucaristías presididas en las distintas parroquias de la diócesis, la colecta a beneficio del seminario menor. Oremos por las vocaciones. En las noticias nacionales, parroquia Jesús de la Divina Misericordia en la arquidiócesis de Managua celebró sus fiestas patronales. La información, gracias a la oficina de prensa de la arquidiócesis de Managua. Su eminencia cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, visitó la parroquia Jesús de la Divina Misericordia el 3 de abril en ocasión de sus fiestas patronales. Exhortó a los fieles a sacar de sus mentes la idea de que Dios no perdona ciertos pecados, asegurándoles que la misericordia de Dios es tan inmensa e incalculable que no hay pecado en el mundo que no pueda ser perdonado por Dios, ya que tenemos a un Dios de amor. Comunidad Santa Elisa en Boaco celebra a la Divina Misericordia. La información, gracias al canal católico de la diócesis de Granada, Cristo TV. La Comarca Santa Elisa en Boaco celebró a lo grande a la Divina Misericordia, bajo el respaldo del Padre Ernesto Canales. Con la Eucaristía presidida por nuestro Obispo, el cual nos habló que Cristo Resucitado nos da el regalo de la paz el cual el mundo padece. Con alegres coros y la participación de la feligresía, así celebraron a la Divina Misericordia. En pantalla tenemos imágenes de la procesión de la Divina Misericordia en la Parroquia Asunción de Masaya. Popoyoapa, en Rivas, fue sede del envío misionero denominado Jornada Diosesana Juvenil. Este sábado se llevó a cabo el envío de las misiones en Popoyoapa, Rivas, en manos de nuestro Obispo. Nuestro Obispo presidió la Santa Eucaristía, donde comentó que debemos continuar llevando el anuncio de la Buena Nueva, especialmente en este tiempo de celebración gozoso. El anuncio de Dios, vencedor del pecado, vencedor y destructor de la muerte en nosotros. Como cristianos católicos, nos reunimos para celebrar el triunfo del Señor Resucitado, con la esperanza de que un día también nosotros podremos gozar de la dicha de la resurrección. Me alegra sobremanera verles aquí reunidos para celebrar esta Eucaristía y continuar así con la tarea de Jesús de llevar el anuncio de la Buena Nueva, especialmente en este tiempo de celebración gozosa. Estos grandes, esta gran misión diosesana, estos grandes visiteos, no deben ser algo extraordinario, sino más bien deben ser el rostro de nuestra iglesia, en nuestra diócesis de Granada, que guiada por el plan diosesano de pastoral, busca responder a la misión confiada por Cristo. Luego, nuestro Obispo bendijo a estos jóvenes que decidieron prestar el servicio a nuestro Señor Jesucristo en esta noble vocación. Que desean entregarse para el servicio de tu pueblo, para que perseveren en su vocación y unidos con amor sincero a Cristo Sacerdote, lleguen a ser aptos para recibir dignamente el ministerio pastoral. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto fue parte de la actividad que se vivió durante el envío misionero. Los miembros de la pastoral juvenil hicieron el lanzamiento de la tercera JDJ 2016 de la diócesis de Granada. Diosas, hermanos seminaristas, buenos días, los laicos de todas nuestras parroquias y jóvenes de nuestra diócesis. Agradecemos este espacio como pastoral juvenil diocesana. Como decía nuestro Señor Obispo en su homilía, haremos entonces el lanzamiento oficial de nuestra tercera JDJ 2016 a nivel de Pastoral Juvenil de la diócesis de Granada. Así pues los jóvenes hicieron el lanzamiento de esta tercera jornada diocesana de la juventud. Con cámara de Axel Cruz les informó Guadalupe Urbina Minas. En Iglesia en Marcha, esta es la reflexión de Monseñor César Bosco Vivas, obispo de la diócesis de León, en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta festividad se celebró el 4 de abril debido a que Viernes Santo cayó 25 de marzo. La información a través del canal católico de la diócesis de León, Purísima TV. Y nos vamos dando cuenta como Dios eligió a la Virgen antes de la creación del mundo y nadie se asuste de esta afirmación. Porque San Pablo lo dice también respecto a nosotros en la carta a los Efesios. Dios los eligió antes de creer el mundo, pero a la Virgen en cuanto a madre de su Hijo en el tiempo, cuando llegara el momento. Y precisamente por esa misión singular que ella tendría que desempeñar, el ángel le dice llena de gracia. San Bernardo, meditando esto, dice Yo no sé qué admirar más en esta palabra de Dios. O la grandeza de esta criatura, elevada a la dignidad de Madre de Dios, o la humildad profundísima de Dios, que viene a encerrarse en el vientre de una mujer para hacerse hombre creatural como nosotros, sin dejar de ser Dios. Con la procesión y celebración eucarística presidida por los obispos del Vicariato Apostólico de Bluefields, se realizó el jueves 7 de abril la bendición de la primera piedra de lo que será la Catedral San Pablo en Ciuna. En la celebración participaron fieles de distintas comunidades aledañas a Ciuna. En el ámbito internacional. Estrenan película sobre la curación de una niña. Este es el informe. Está basada en una historia real, la de Ana Bim, una niña que se curó de una grave enfermedad de la forma más increíble. Está diciéndome que cuando mi pequeña se cayó desde 10 metros, se dio un golpe en la cabeza, que no la mató y no la dejó para crítica, sino que la curó. Sí. Eso es imposible. La película Milagros del Cielo es también la historia de cómo la fe de esta familia fue más fuerte que las adversidades. Necesitamos una solución y tiene que ser ya. Y la encontraremos. ¿Cómo? No perdiendo la fe. Todo empieza cuando la pequeña Ana comienza a mostrar los primeros síntomas de una enfermedad incurable que la impide comer. Sus padres lucharán para conseguir que los médicos frenen la enfermedad y al menos paliar el sufrimiento de Ana. Pero un día sucede algo aún peor. Después de despertar del coma, Ana contó que había estado en el cielo. De ahí el nombre de la película Milagros del Cielo. Incluso parece que el propio film ha obrado un prodigio. Su protagonista, la famosa actriz Jennifer Garner, asegura que participar en esta cinta ha vuelto a acercarla a la fe después de décadas alejadas. Pronto usted podrá ver esta película a través del canal católico de la diócesis de Matagalpa TV Merced. Agradeciéndoles a ustedes que siguen este canal a través del canal 19 en telecable para la ciudad de Matagalpa. También a través del www.diócesisdematagalpa.org. Con más información en Iglesia en Marcha. El Papa Francisco viajará a la isla griega de Lesbos para visitar a los refugiados. Este es el informe. Además de manifestar su preocupación por la situación de los refugiados que llegan a las costas europeas, el Papa Francisco les mostrará de forma tangible su cercanía. Viajará el próximo 15 de abril a este lugar, la isla griega de Lesbos, donde llegan a Europa la mayor parte de los migrantes y refugiados que se juegan la vida en el Mediterráneo. Proceden en su mayoría de Siria e Irak, pero también hay personas de Afganistán o Pakistán. De nuevo visita uno de los puntos críticos de este drama, tal y como hizo en 2013 cuando viajó a Lampedusa, la isla italiana a la que también llegan miles de personas, sobre todo de origen subsahariano. Acompañarán a Francisco, el arzobispo de Atenas y Erónimus II, el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé, el presidente griego Procopis Paulo Paulus y el primer ministro Alexis Tsipras. La visita a Lesbos será uno de los gestos de misericordia en aquellos lugares donde hay un especial sufrimiento de los que el Papa viene realizando cada mes durante este año de la misericordia. El cura brochero fue el último santo que propuso el cardenal Bergoglio antes de ser Papa. Esta es la información. Entre los cinco nuevos santos que hará el Papa este año está el cura brochero, un argentino conocido por su infatigable trabajo sacerdotal entre los pueblos de Córdoba de finales del siglo XIX y principios del XX. Será canonizado el 16 de octubre junto al adolescente mártir mexicano José Sánchez del Río. Son dos formas de santidad, martirio y virtudes, y son dos edades distintas. El hombre muere de anciano después de toda una vida dedicada en la caridad al servicio pastoral y un joven que muere en un acto de arrojo en odio a la fe. El cura brochero fue uno de esos pastores con olor a oveja de los que habla el Papa Francisco. Visitaba los pueblos de la provincia de Córdoba a lomos de una mula dando catequesis a gente sencilla. Jorge Mario Bergoglio impulsó su causa de beatificación desde Buenos Aires y precisamente uno de los últimos actos en los que participó antes de viajar al conclave de 2013 fue relacionado con el cura brochero. Cuando uno lo escucha al Papa en sus discursos, en sus homilías, en sus documentos, muchas cosas de lo que va diciendo el Papa era un poco la espiritualidad del cura brochero, el modo de ser. Ahora, lo que pasa es que ahí no se sabe si es el Papa que tomó de la espiritualidad del brochero o si es que el brochero de tanto predicar los ejercicios espirituales de San Ignacio era un poco jesuita. O sea, ahí ya no se sabe. Pero, digamos, un matiz jesuita encarnado en el pueblo argentino da un fruto como el cura brochero y da un fruto como el Papa Bergoglio. El 16 de octubre, en todo caso, tendrá un particular acento español en Roma, puesto que los dos santos que se canonizarán abrazan por completo toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco bendijo y saludó a una niña que perderá la vista por una enfermedad. Este ha sido el momento. Lizzie Myers, de cinco años de edad, ha cumplido su sueño de conocer al Papa Francisco. ¡Argentina! ¡Argentina! Dentro de unos años, la pequeña perderá por completo la vista y el oído debido a una extraña enfermedad genética. Por eso el Papa le bendijo tiernamente los ojos y los oídos. Lizzie le llevó un regalo, esta pequeña caja con un trozo de meteorito. Después Francisco saludó a los padres de la niña, a los que pidió también que recen por él, y le hizo una pregunta a la hermana de Lizzie. Steve y Christine, los padres, recordaron muy emocionados este inolvidable momento. Explicaron cómo ha vivido la familia al completo este encuentro. Tan pronto como el Papa se acercó donde estaba Lizzie, sentí una tranquilidad enorme. No sé ni cómo explicarlo. Vinimos buscando recuerdos inolvidables para Lizzie, algo que recordará siempre cuando todo cambie para ella. Pero lo que encontramos fue, hemos visto varios milagros, lo creo personalmente y creo que lo que el Papa ha hecho por ella, si fuera posible un milagro, será por lo que ha pasado hoy aquí. Desde el principio de todo esto ha sido la primera vez que he sentido paz. En unos días volverán a Estados Unidos después de esta increíble experiencia. Dicen que continuarán mostrando el mundo a Lizzie antes de que sus ojos dejen de ver y sus oídos dejen de escuchar por completo. Esta es la Catequesis del Papa Francisco para esta semana, hablando sobre la misericordia del Señor en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, después de reflexionar sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, iniciamos a meditar ahora cómo el Señor la ha llevado a su plenitud. Todo el Evangelio es una muestra de ese amor puro y gratuito y absoluto que llega al culmen con el sacrificio de la cruz. Jesús comienza su misión poniéndose en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, mostrándonos así su compasión, su solidaridad con la condición humana. En la sinagoga de Nazaret afirma que todo lo que hará será cumplir este programa inicial, llevando consolación, salud y perdón a quien acudía a él. En el Jordán ninguno pudo entender este gesto, solo el Padre que declara, este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, ratificando con la unción del Espíritu el camino que el Señor ha tomado. En la cruz contemplamos este gran misterio de amor. En ella el inocente muere por los culpables y desde ella suplica al Padre el perdón para todos sin excluir a nadie. Por eso no debemos temer reconocernos pecadores, pues ha llevado nuestro pecado sobre su cruz y cuando nos confesamos arrepentidos tenemos siempre la certeza de su perdón. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación que actualiza la fuerza del perdón que nace de la cruz y renueva en nosotros la gracia de la misericordia divina haciéndonos capaces de amar y perdonar como el Señor nos amó y nos perdonó. Gracias a ustedes por su sintonía y a los medios de comunicación que permiten que la señal de iglesia en marcha llegue hasta sus lugares al canal católico de la diócesis de Matagalpa TV Mercedes 19 en Telecable los sábados a las 7.30 de la mañana con repetición a las 5.30 de la tarde al canal católico de Nicaragua 51 en Claro los sábados a las 5.30 de la tarde al canal 49 en Claro Notimac TV los lunes a las 6 de la tarde para la ciudad de Matagalpa Agradecemos al canal católico de Cébaco los días sábados a las 5.30 de la tarde con repetición los domingos a las 5.30 de la tarde Gracias a Radio Hermanos Radio Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande y Radio Católica de Cébaco los sábados a las 7.30 de la mañana Gracias a ustedes por su sintonía en nombre de nuestro equipo de trabajo les acompañó Manuel Antonio Obando Corterano Dios les bendice el acontecer de nuestra iglesia católica a nivel local nacional e internacional usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha conducido por Manuel Antonio Obando desde la diócesis de Matagalpa hemos presentado Iglesia en Marcha Gracias a todos por su sintonía y a las 5.30 de la mañana y a las 5.30 de la mañana ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.